A todos mis queridos niños y niñas de quinto grado, nuevamente nos encontramos en esta ocasión para seguir abordando temas de interés en la clase de ciencias sociales. Para este día tenemos el tema de la aculturación en el área de conocimiento de ciencias sociales con su servidora licenciada Anatolia Velásquez del departamento de Intibucá. Laboro específicamente en el municipio de La Esperanza. Y como siempre es bueno recordar la situación en la que estamos atravesando en el país acerca de la salud. Entonces es importante recalcar, tomar en cuenta todas aquellas acciones que debemos realizar para prevenir el contagio del COVID-19. Ya saben ustedes, ¿verdad? Lavado de manos con agua y jabón frecuentemente, es decir, siempre, ¿verdad? Muy seguido. El uso de la mascarilla si salimos por alguna necesidad. El uso del gel para las manos, ¿verdad? Para evitar cualquier contaminación. Entonces les invito a seguir practicando todas esas medidas. Y siempre lo importante es quedarnos ahí en casita. No salir, ¿verdad? Solo por alguna necesidad, sí, obligatoriamente, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio con el tema de hoy y tenemos que es la aculturación. Observamos ahí en el mapita, ¿verdad? Algunas imágenes de personas en todo el mundo, ¿verdad? De distintas, si ustedes se fijan ahí, de distinta raza, de distinto sexo, de distinta cultura. Entonces, específicamente hoy vamos a tratar acerca de este tema, ¿verdad? Que se da en todo el mundo. Por eso vemos ahí la imagen, ¿verdad? Entonces tenemos que la definición de aculturación dice que el término aculturación es el que se utiliza normalmente para hacer referencia al proceso social mediante el cual una persona, un grupo de individuos o una comunidad entera ve transformado su sistema cultural a partir de la adquisición de nuevos elementos o de valores culturales pertenecientes a otra comunidad. Entonces, en palabras más claras que esa aculturación es cuando una comunidad o un país o una determinada región adopta otras costumbres, ¿verdad? Y las pone en práctica y eso hace que la cultura de ese lugar cambie. Entonces, eso es aculturación. Tenemos algunos datos importantes y dice que el fenómeno de aculturación existe desde que distintas comunidades humanas entraron en contacto en diferentes momentos de la historia. Es decir, que esto viene desde tiempos muy antiguos. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos acerca de la colonia y de la conquista? Ahí hablamos acerca de cómo fueron las primeras situaciones que se dieron acerca de la aculturación. Los países europeos que conquistaron todo el territorio americano impusieron algunas de sus costumbres y eso hizo de que en algunos países de América se diera lo que era la aculturación. Aquí de manera forzosa, ¿verdad? Porque se impuso, se impuso. Otro dato importante es que la aculturación destruye las características de una cultura en cierta medida. No dice en su forma total. Puede que un grupo asimile su forma de vestir, ¿verdad? De otro grupo. También su religión, su lengua. Pero, sin embargo, conserve un profundo apego por algunos de sus valores tradicionales, como sus costumbres familiares, su expresión artística, etcétera. De este modo, dice que hay una supervivencia de la cultura propia dentro del proceso de aculturación. Es decir, que se toman algunas costumbres de otros lados, pero siempre, no del todo, se olvidan las raíces, ¿verdad?, del lugar en donde uno vive. Por ejemplo, ahí nos dan un ejemplo de aculturación en la forma de vestir. Ustedes han de saber, ¿verdad?, que... Les voy a poner un ejemplo claro. Aquí en Honduras, en nuestro país específicamente, en nuestro departamento aquí en Intibucá, de donde soy originaria, ustedes se fijan las mujeres lencas, cómo se visten, ¿verdad?, con su ropa muy colorida, pero la aculturación en cómo se marca aquí. Por ejemplo, una muchacha o un joven que decida irse, ¿verdad?, a San Pedro Sula o a Tegucigalpa y emigra, ¿verdad? Entonces, ya allá, estando allá, él adopta costumbres de acuerdo al medio donde se está él desenvolviendo, ¿verdad?, adopta otras cosas. O sea, entonces, ya no le gusta usar la ropa que usaba acá, ¿verdad? Entonces, ya se empieza a comprar ropa de la que venden, pues, ahí en la ciudad y empieza a vestirse como tal. Entonces, ahí, de esa manera, es como vamos viendo la aculturación, cómo se va dando, ¿verdad? Por otra parte, en el proceso de aculturación se da un proceso de selección y aceptación de algunos aspectos de la cultura ajena. Ahí vuelve a repetir, mire, como la vestimenta, la lengua, la religión, que ya mencionamos anteriormente. Pero también se da un rechazo a ciertos rasgos culturales como en la comida o en la celebración. Por ejemplo, así hay una resistencia en el proceso de aculturación. Es decir, que no del todo, ¿verdad?, se cambia, sino que en algunas cosas, ¿verdad? Imagínense, hoy, todo el mundo, en todo el mundo, se conoce la bebida Coca-Cola. No es que esté haciendo promoción, pero todo el mundo conoce lo que es una Coca-Cola. Cuando, en tiempos anteriores, imagínense cuáles eran las bebidas tradicionales, ¿verdad? Entonces, por ahí también vamos dándonos cuenta de qué, cómo influye, ¿verdad?, en las culturas de otros países. Tenemos otro dato importante. Dice que en el proceso de aculturación se observan importantes cambios de los valores, fíjense bien, de los comportamientos y de los hábitos y de los modos de vivir. En la mayoría de los casos, los inmigrantes adoptan la cultura del país que se les acoge. Mire qué importante esto, ¿verdad? Cuando muchos hermanos, y vamos a hablar específicamente en nuestro país, nuestros hermanos hondureños emigran a Estados Unidos, a España o a otros países del mundo. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Muchos de ellos acogen el lenguaje. Ya ellos no hablan como tradicionalmente lo hacen en sus pueblos, en su lugar de origen, sino que ya empiezan a decir, aprender algunos términos, ¿verdad?, del lugar donde ellos están. Entonces, también eso es un cambio importante, dice, en los valores y en los comportamientos y en los hábitos y maneras de vivir, ¿verdad? Entonces, ya, como les decía, ya no nos gusta usar falda a muchas mujeres, sino que solo pantalón, ¿verdad? O en el caso de, por ejemplo, de la música, ya las personas que somos de tierra adentro, ya no nos gusta escuchar las rancheritas, sino que ya solo el reggaetón, aquellas canciones, y andamos de timbre de teléfono y eso es lo que escuchamos en la casa y en todos lados, ¿verdad? Entonces, se nos hace como un hábito esa costumbre de adoptar otro tipo de música a la que no estamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces, también eso es aculturación. Miren qué importante. Una forma más extensiva de aculturación es la que se produce por la difusión cultural a través de los medios de comunicación social. Miren qué bonito lo que les estaba yo diciendo ahorita. Que trascienden las fronteras y que se transmiten de formas culturales de distintos pueblos y grupos humanos sin necesidad de que haya contacto directo entre los individuos. ¿Quién de ustedes no ha escuchado una canción de Dariyanqui, por ejemplo? O del tal Bad Bunny. Ni siquiera sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Pero no lo conocen. No tenemos contacto directo con ellos. Pero estoy segura de que toda la juventud hoy en día conoce de esos artistas. Y les gusta y es su tipo de música en la actualidad, ¿verdad? A muchos de ustedes creo que por ahí me están dando la razón, ¿verdad? Y se están riendo conmigo porque es cierto. Y esa es una manera también de aculturarnos, ¿verdad? Entonces, pongámosle mucho ojo a esto. En los Estados Unidos, dice que es el país que encabeza la lista de países que ejercen profunda influencia cultural a través de los medios de comunicación. Principalmente, miren, miren mis niños, ponganle mucho ojo. A través de las películas. Luego le sigue Japón, que exporta a través de imágenes y sonidos su modo de vida. Entonces, miren qué interesante, ¿verdad? Eso de andar diciendo el OK, ¿verdad? Si no somos estadounidenses, no hablamos el inglés. Entonces, por decir, ah, está bien, cheque. Es un término que usualmente aquí los hondureños utilizamos, ¿verdad? Entonces, miren que es esa manera de aculturizarnos también, ¿verdad? O de decir, bueno, está bien y decimos, vale, como dicen nuestros hermanos españoles. Entonces, son términos que usamos y que son aculturamiento. Miren, son cosas pequeñas, pero que tienen mucho que ver, ¿verdad? Nos quitan la esencia de lo que somos nosotros. Muy bien. Tenemos algunos ejemplos de aculturación más claros. Dice que existen diversos. Entre los más resaltantes podemos mencionar algunos aquí. Sobre la colonización de América, es un ejemplo de aculturación violenta. Mire, al inicio, cuando empezamos la clase, yo se los empezaba diciendo. Los colonizadores se enfrentaron a los grupos autóctonos, es decir, originarios de ahí, ¿verdad? Netos de ahí y ganaron el combate. En consecuencia, estos impusieron sus costumbres, sus lenguas, sus valores, su religión y muchas otras cosas sobre las culturas y tradiciones de las comunidades indígenas. ¿Se acuerdan que veíamos en clases anteriores, cuando hablábamos de la conquista y la colonia, que vinieron estos señores, ¿verdad? A imponer, ¿verdad? A imponer a que ellos tenían que hacer lo que ellos decían. Y muchos de esos, pues, son, ¿verdad?, formas de aculturación violenta, porque fue a la fuerza. La migración también es un ejemplo de aculturación. ¿Qué es migración? Migración es el proceso que se da de que la gente vaya y venga, viaje y vive en otros lugares, que no son su lugar de origen, ¿verdad? Entonces, cuando hay importantes grupos humanos que emigran de un país a otro, se llevan consigo su cultura, inculcan también a los más pequeños. O sea que también, fíjense que también la aculturación se da en que usted llega a un lugar y transmite la cultura que usted lleva, ¿verdad?, de su lugar de origen también. Eso es parte de la aculturación. Dice que, sin embargo, muchos otros van perdiendo sus tradiciones y se adaptan a la cultura del lugar donde están. Es decir que, en algunos lugares, adoptan más lo que les gusta de otros lugares y se olvidan completamente, ¿verdad?, de sus costumbres, de sus raíces. Entonces, de eso da paso a que las culturas se pierdan. Con la globalización también se han producido diversos casos de aculturación como consecuencia de intercambio cultural. Entre ellos podemos mencionar el uso de las palabras en lenguas extranjeras, generalmente en inglés, para referirse a un producto o un servicio. Este, ok, yo les decía, ¿verdad?, camán, en vez de decir venga. Entonces, utilizamos como esos términos así. Que alguna otra palabrita que nosotros hemos escuchado, que también nos puede servir como ejemplo que un compatriota haya ido a Estados Unidos o un familiar y venga y lo escuchemos hablar nosotros con algunas palabras ahí y también se nos pegue, ¿verdad?, se nos pegue en el sentido de decir que nos quedamos con esas cosas nosotros y empezamos a usarlo y nos aculturizamos, ¿verdad? Otro ejemplo es el consumo de productos exportados, bien sea por su calidad o bajo precio, los cuales también derivan de la adopción de nuevas costumbres y dominación del mercado. Fíjense cómo somos nosotros, ¿verdad?, a veces un poco contradictorios con nosotros mismos. Miren, nosotros aquí en Intibucá producimos gran cantidad de papa. En otros departamentos ahí por donde usted viva, tal vez cultivan el banano, otros la yuca, otros el café y así un sinfín de productos. ¿Y qué es lo que hacemos? Los vendemos a otros países. ¿Y qué pasa con nuestros mismos productos? En un tiempo después vienen esos mismos productos, regresan, pero ya de una manera que distinta. Ya la papita que nosotros vendimos, que nosotros exportamos, ya viene en lata y preferimos comprar la lata de papas, ¿verdad?, la Sprinkly, ahí en el súper y más fácil para comer. Y nos gusta y empezamos a adoptar esa costumbre, esa aculturación, de comer cosas enlatadas mejor y no lo propio de nuestro lugar, ¿verdad? Entonces también eso forma parte de la aculturación. Muy bien, hablamos de aculturación también cuando se da la pérdida de la lengua originaria. En el proceso de colonización en América Latina y en Estados Unidos se dio la pérdida casi total de todas las lenguas de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque los españoles, los franceses, los ingleses y todos aquellos países que colonizaron América impusieron sus lenguas. Imagínense. Gracias a Dios nosotros todavía en nuestro país somos un país multicultural, multietnico. ¿Y qué significa eso? De que se hablan todavía muchas lenguas autóctonas aquí de nuestro país. Entonces es lo bonito, conservar, ¿verdad? Conservar lo que es nuestro, lo que es nuestro. Es importante y bonito, pues, ser originales, ¿verdad? De lo que uno es. También en las creencias religiosas se dio la parte de aculturación. Durante la conquista, ¿verdad? Española y portuguesa en el continente americano, los pueblos nativos y los negros africanos, que eran esclavos, debieron adquirir una nueva religión impuesta por estos señores. Imagínense, entonces les dijeron que así tenían que ser, que así tenían que profesar. Entonces se aculturizó la gente de una manera forzada, ¿verdad? También el consumo de productos extranjeros, como ya lo mencionaba, ¿verdad? Hacen que también nosotros nos aculturicemos. Se puede experimentar en diversos sectores y áreas de consumo también un país como la gastronomía, la música y la moda. Mire qué bonito lo que yo les decía. Ahora, en Honduras no nos gusta comer una tortillita con frijoles y cuajada. No, mejor vamos y compramos una hamburguesa en Burger King o en otro lugar, imagínense. Eso es parte de aculturizarnos en la gastronomía, ¿verdad? Porque estamos adoptando comidas que no son nuestras. En la música, ya les mencionaba, y también en la moda, ¿verdad? La manera de vestirnos y ahora el peinarnos, los jovencitos peinarse con ese pelo así paradito, ¿verdad? Y las niñas utilizar los jeans ahí todos un poquito rotos. Entonces, eso es también parte de la aculturización. Entonces, pongámosle especial cuidado a eso, ¿verdad, mis niños? Eso es también parte de aculturizarnos. Después de un determinado periodo se genera la adopción de nuevas costumbres en los extranjeros a través de la aculturización. No permitamos aculturizarnos, seamos originales, ¿verdad? Muy bien, cuando el cambio del acento se da también, lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Es cuando empezamos a adoptar otro tipo de idioma distinto al que nosotros manejamos. El cambio en la vestimenta y la forma de construir casas. Miren qué importante esto. Ahora se da bien marcado que personas que van a los Estados Unidos y se fijan cómo construyen, ¿verdad? En Estados Unidos vienen y construyen sus casas de la misma manera. Eso también es aculturización. ¿Por qué? Porque nuestra manera de vivir, la mayoría sabemos que utilizamos el bloque, ¿verdad? O el primer material para construir casas, el adobe. Entonces, pero ahora no, ahora adoptamos formas más fáciles, ¿verdad? De construir casas como en Estados Unidos, por así decir un ejemplo. Muy bien, entonces tenemos en resumen, ¿verdad? Y aquí yo quisiera invitarles, ¿verdad? A partir de este resumen y de las imágenes que vamos a ver ahorita, usted me haga la tareita por ahí. Es sencilla, si quiere váyala haciendo a medida de ahorita me va escuchando. ¿Qué es lo que va a hacer usted con su tareita? Mencionar mediante qué actividades nosotros nos aculturizamos. Ya lo hemos mencionado ahorita durante la clase. Y hay algunas imágenes ahí que le pueden ayudar. Enumere, escriba qué actividades nos sirven a nosotros para aculturizarnos. Sirven, ¿verdad? Sirven como de empuje para que nosotros nos aculturicemos. Descríbalas ahí, ya las hemos mencionado. Entonces, en resumen de la clase, la aculturación designa los cambios culturales que se producen cuando grupos humanos viven en contacto continuo y se influyen mutuamente. Es decir, influir es que usted mira, que usted le dicen que haga, que usted le enseñan, ¿verdad? Influyen. Y se interesa por las migraciones, los intercambios y los conflictos culturales, la influencia recíproca entre tradiciones, los cambios culturales debidos a la industrialización, a la urbanización o a los medios de comunicación social. Todo eso lo resume en lo que ya anteriormente yo hablé. Entonces, la tareita es esa, ¿verdad? Aquí les dejo las imágenes para que usted vaya anotando qué formas son las que sirven para aculturizarme. Miren, son interesantes esas seis imágenes, cinco imágenes que tenemos ahí en pantalla. Escriba usted qué es lo que observa, qué acciones observa usted, que esas son maneras de aculturización, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí se las dejo un poquito, escriba, ¿verdad? Y ya usted ha hecho su tareita por ahí. Muy bien. Recordemos entonces que nuestra clase de hoy, ¿verdad? Ha sido de un tema muy importante como lo es la aculturación. Siempre recordemos que lo importante es estudiar, ¿verdad? Para ser mejores. Hay que estar ahí estudiando en casita y poder hacer nuestras tareas asignadas por ahí. Les recuerdo que estamos llegando, ¿verdad? Hacia cada uno de ustedes a través de la estrategia educativa. Te queremos estudiando en casa. Es momento de despedirnos, mis queridos niños, pero les invito a que sigamos estudiando, a que sigamos practicando esas medidas de bioseguridad para cuidarnos. Les envío un abrazo fuerte y nos estaremos viendo muy pronto. Cuídense. 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 Cuídense.